Excelentes noticias para los trabajadores y trabajadoras del hogar. Aquí les dejamos un clip de video de la Secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, en su participación el día de hoy en La Mañanera. La idea es poder iniciar presentando el programa de incorporación de trabajadoras del hogar en nuestro país, que se ha venido trabajando de la mano del Instituto Mexicano del Seguro Social. Adelante. Viene la etapa de incorporación obligatoria. Esta etapa que es resultado de una reforma a la Ley del Seguro Social, que fue aprobada en octubre de este año y que está próxima a ser publicada en el Diario Oficial de la Federación esta semana, implica que los empleadores de manera individual están obligados a registrar a las personas trabajadoras del hogar desde el primer día de trabajo. El pago se efectúa por cada empleador de acuerdo al salario y a los días trabajados de cada persona trabajadora del hogar y se podrá cumplir la obligación por día, por mes, por bimestre, por semestre o incluso por año. El IMSS extiende el beneficio del aseguramiento por mes completo cuando en la suma de todos los empleadores se completa un mes. Como puedes ver en pantalla, los beneficios del aseguramiento son Atención médica sin limitaciones, incapacidades, riesgos de trabajo, guarderías, pensión, cobertura para la familia de la persona trabajadora del hogar y próximamente cobertura de créditos de vivienda Infonavit, por lo cual apenas se está trabajando en esa parte. Por eso dice próximamente. Aquí te dejamos también los pasos para que el empleador pueda registrarte en el seguro. Ahora, registrar a las personas trabajadoras del hogar al seguro social es muy rápido y sencillo. Aquí te lo explicamos en cuatro pasos. Entra a ims.gov.mx y da clic en Personas trabajadoras del hogar y luego en Ingresa al trámite. Paso 1 Inicia el trámite. Llena los campos con tu CURP y correo electrónico y da clic en Continuar. Paso 2 Datos personales. Verifica que tu información sea correcta y termina de llenar los campos de contacto y domicilio y da clic en Continuar. Paso 3 Incorporación. Ingresa al CURP y número de seguridad social de la persona trabajadora del hogar. En caso de no contar con alguno, consulta las siguientes páginas. A continuación, elige la manera en la que haces normalmente el pago, ya sea por mes completo o por día. Ahora, registra sueldo mensual o salario diario según corresponda. El sistema hará el cálculo de la cuota patronal y de la persona trabajadora. También puedes agregar a más personas si así lo deseas. Da clic en Continuar. Paso 4 Línea para pago. Finalmente, podrás ver y descargar dos documentos. El comprobante de la solicitud y la línea para pago con la que podrás cubrir la cuota en línea o en la ventanilla de cualquier banco. Y listo. El aseguramiento de la persona trabajadora comenzará hasta el mes siguiente al del pago. Afilia a las personas trabajadoras del hogar. Su trabajo también vale. Por un México con trabajo digno. También hay excelentes noticias para lo que son los trabajadores independientes. Esto en la participación de Zoe Robledo, director general del IMSS. Aquí lo escuchamos. Trabajadores independientes o trabajadores por su cuenta. De la misma manera que las trabajadoras del hogar son personas que tienen derechos pero no habían tenido acceso a la seguridad social. La diferencia en este caso es que la cobertura, el pago es voluntario, es por parte de los propios trabajadores y trabajadoras. Sin embargo, aún está pendiente una reforma de ley. Sin embargo, lo estamos haciendo ya con un programa piloto desde agosto del 2020. También esto es la cobertura, la atención médica sin limitaciones, incapacidades, riesgos de trabajo, guarderías, pensión, la cobertura para la familia y la persona. Y algo muy importante, igual que en trabajadoras del hogar, que es la cobertura de créditos con Infonavit, que estamos trabajando con su director y también en algunas reformas de ley. Como puedes observar, los pasos para registrarse son ingresar sus datos, CUR, número de seguridad social, domicilio, correo electrónico y teléfono. Definir el esquema, ya sea pago por mes, semestre o año, así como el ingreso y ocupación. Realizar dentro de los primeros 20 días del mes el pago de la línea de captura, con las cuotas a pagar que el sistema genera de manera automática. En los periodos subsecuentes, considerando la información proporcionada, el IMSS le enviará a cada periodo por correo electrónico la línea de captura para efectuar el pago, iniciando el aseguramiento a partir del primer día del mes inmediato posterior al día del pago. Y ha iniciado el aseguramiento a partir del primer día del mes inmediato posterior, el trabajador debe de registrar a sus beneficiarios y también acudir a una unidad de medicina familiar para adscribirse a un consultorio en un turno e iniciar la parte de atención médica. La siguiente, por favor. Tenemos también este número de dudas, 800-623-2323, una opción 1 y también les vamos a dejar un tutorial que va siguiendo paso a paso la modalidad de aseguramiento. La siguiente, a partir de este caso de trabajadores del hogar y luego trabajadores independientes. También se anuncian excelentes noticias para los trabajadores mexicanos en el extranjero. Aquí les dejamos el clip de video. Empezamos a trabajar algo para los trabajadores mexicanos en el extranjero, sobre todo en los Estados Unidos. Muchos de ellos que cotizaron en México perdieron después su cotización y que tienen interés de mantenerlo, sobre todo por la posibilidad de asegurar a sus familiares que se mantienen en nuestro país. La siguiente, empezamos un proyecto piloto en algunos consulados, trabajamos con el canciller Marcelo Ebrard estos convenios y estos intercambios, también con el Instituto de Mexicanos en el exterior, primero para promover el mecanismo de aseguramiento. Y ahora hablamos justo ayer con el canciller para que a su regreso firmemos un convenio y las ventanillas de los 52 consulados de México en Estados Unidos puedan ser los espacios para realizar los aseguramientos. Como ustedes saben, en esas ventanillas se llevan a cabo muchos trámites, la generación de pasaportes, cartillas consulares, el INE, y ahora también poder ahí hacer el aseguramiento de los mexicanos en el exterior. Entonces, si la siguiente, ya tenemos algunos datos, iniciamos recientemente en un par de consulados, llevamos 981 personas aseguradas. En otras noticias relevantes, el presidente indicó la fecha, el lugar y la hora de su próximo informe de gobierno. El día primero están invitados todos, va a informarse sobre lo realizado en cuatro años. Es una reunión amplia, informativa, a las cinco de la tarde, para que no nos agarre la noche. Y vamos a puntualizar todo lo realizado, que considero es bastante, y sobre todo en beneficio de la gente más pobre. De igual manera, puntualizó otro de sus logros y también de que no han podido con él sus adversarios. Que ese es otro logro, el de la revolución de las conciencias. Porque en suma, con todo lo que han hecho los oligarcas, con todo su dinero, con todo su poder, con todos sus voceros, con todos sus intelectuales, orgánicos, alcahuetes, no han podido ni podrán. Porque la mayoría del pueblo nos apoya, pero nos apoya porque nosotros apoyamos al pueblo. De igual manera, indicó que le dio mucho gusto ver marchar a varios personajes fifís de la política. Y eso me da mucho gusto, imagínense que marchen juntos Madrazo y Elbester y Fox y Chong. Y Goldenberg, ¿quién otro? Lozano, Claudio X, Gustavo de Hoyos, puras finísimas personas. Entonces, ¿es realmente algo excepcional? ¿Cuándo se iba a pensar eso? ¿Quiénes marchaban en México? El presidente puntualizó que si los partidos, por alguna razón, no quieren aprobar la reforma electoral, él ya tiene un plan B. Pues es probable que yo envíe una reforma a la ley que no requiere de dos terceras partes. Según las encuestas del gobierno, esto es lo que quiere la gente. No, la gente quiere participar para elegir a los consejeros y la gente no quiere que haya 500 diputados, sino 300. Y la gente quiere que no haya plurinominales. Y la gente no quiere que se gasten 20 o 30 mil millones de pesos en elecciones. Y la gente no quiere que los consejeros ganen más que el presidente de la República. También aseguró que había personas que no sabían ni para qué iban a marchar y decían este tipo de expresiones. ¿O creen que van a una quermés? Había una señora que decía, yo soy… Clasista. No, 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 no. Totalmente INE. Yo con todo respeto, o sea, totalmente palacio, pero es acá totalmente INE. No, y los lentes, súper lujo. Si te gustó este tipo de contenido, suscríbete al canal y dale like. Muchas gracias y hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!